Vengo a darte todo lo que tengo Vengo a que me des todo de ti Vengo a que me lleves mar adentro Vengo a hacer tu vida más feliz Si me das la espalda, no tendré un espejo Si me dejas sola, bailaré muy ciega Si me desconecto, se apago mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Vengo sin rencores Tú no eres mi secreto Traigo en mi equipaje Te limpio el corazón Soy a la medida de tus besos Eres la medida justa de mi amor Si me das la espalda, no tendré un espejo Si me dejas sola, bailaré muy ciega Si me das la espalda, no tendré un espejo Y una espalda, bailaré muy ciega